Bienvenidos a Profesional Hosting, bienvenido a vuestro alojamiento, estamos con Darío BF. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria profesional. Bien, yo empecé alrededor de 2005 a hacer páginas web, cuando todavía no era ni siquiera mayor de edad y poco a poco fui conociendo herramientas. Pues sí que aprendí las bases, digamos HTML, CSS, PHP y luego poco a poco he ido tocando diferentes palos y por allá en 2008-2009, más bien principios de 2009, empecé a profesionalizarme en WordPress. Veía una herramienta que generaba un buen nicho de negocio y que cada vez más tenía demanda. Entonces aproveché esa pequeña visión de lo que yo creía que iba a ser y aposté por WordPress. Me especialicé en desarrollo de temas, en desarrollo de plugins y todo lo que sabía de Frontend lo apliqué a WordPress. Y desde entonces estoy especializado en WordPress, hago temas a medida, hago reconversiones de temas o plugins que no funcionan y que están rotos o incluso optimización a nivel de carga o de servidor o de lo que se necesite en cada proyecto. Y así estamos ahora, muy involucrados en la comunidad y haciendo estas tareas. Eso es importante. Bueno, referente a tu ponencia de esta mañana, que recomiendo a todo el mundo que la vea porque has estado muy bien, dime tres desventajas que tú le ves a utilizar editores visuales. Bien, bueno, que vean la ponencia, hablo precisamente de, esta es la temática. No está mal utilizar editores visuales como tal. Mucha gente cuando dice que los editores visuales tienen pegas o tienen problemas, lógicamente, pero también hay que entender que la gente tiene que comer y tiene que pagar facturas. Y entonces surgen estas herramientas precisamente por la cuota de mercado que tiene WordPress, por la facilidad de uso que suponen y esto, la parte mala que tienen, también tienen una buena que también me gusta comentar, que es que abre el negocio a mucha gente y gracias a eso mucha gente vive de WordPress. Como desventajas a nivel profesional, a nivel de desarrollo web, básicamente la más importante es el efecto lock-in. Cuando utilizas un editor visual, generalmente o habitualmente funcionan con una serie de shortcodes que generan las filas, generan las columnas, generan los bloques visuales que utilizamos para hacer la página web y esto está hecho con shortcodes internos. Estos shortcodes se guardan siempre en el campo de contenido normal donde no utilizas un editor visual, que es texto plano, y se ensucia el contenido, es decir, el código, el contenido queda inservible. Si no lo utilizas con ese editor visual, ese código no te sirve para nada más, es decir, estás amarrado, el efecto lock-in, a esa tecnología. Y esto es un problema a la larga porque yo cada vez me lo encuentro más, por desgracia, que webs que están hechas con este tipo de herramientas o de temas o de lo que gestione, que no tiene por qué ser siempre el mismo editor visual, estás sentenciado a utilizar esa tecnología o tienes que rehacer todo el proyecto entero. Y es muy difícil de explicar a un cliente final, sobre todo con los clientes pequeños, pymes o autónomos, que tienen que rehacer la web una inversión que habían hecho un año atrás o poco aún menos, tienen que rehacerla completamente con el doble, triple o cuatro veces la inversión inicial. Es muy difícil de explicar esto a un cliente. Entonces, precisamente hice esta ponencia para intentar evitar que todos esos que están iniciándose ahora caigan en estas herramientas o, por lo menos que si lo hacen, que lo hagan con conocimiento de causa y haciendo el mejor uso posible con ellas. En el caso de los editores visuales es muy difícil porque el efecto lock-in está ahí y no se puede atacar de ninguna manera. Y bueno, referente a lo que son editores visuales, estamos a punto de llegar ya a la versión con Gutenberg. Dime tu opinión general sobre Gutenberg. Gutenberg tiene, a día de hoy está muy verde, hay que ir con pies del plomo viendo cómo evoluciona, pero por un lado tiene una cosa que me gusta mucho y otra que me da mucho miedo. Lo que me da miedo es esa transición del editor que usamos a día de hoy a Gutenberg, porque es un sistema completamente radical a lo que hay ahora, es decir, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces, todos los plugins que existen ahora que, si no me equivoco, ya pasan los 45.000, hay un gran porcentaje que hacen uso del editor visual, bien con metaboses, con campos personalizados, bien con botones en el propio editor de contenido. Y me preocupa mucho cómo se va a adaptar todo eso a Gutenberg, porque al final es un borrón y cuenta nueva prácticamente. Salvando eso, yo creo que eso lógicamente se irá haciendo poco a poco paulatinamente y terminará afectando lo mínimo posible, espero. Me gusta Gutenberg porque se ve una pequeña luz al final del túnel que va a permitir, entre comillas, tener un editor visual bastante potente en el sentido de que se pueden crear módulos, se pueden adaptar los tipos de contenido, post types, todo a Gutenberg. Y creo que eso va a suponer una mejora en cuanto a editores visuales. Nos vamos a quitar esos shortcodes, esa problemática del efecto locking que teníamos con otros editores y creo que Gutenberg es la oportunidad para quitarnos ese problema de encima. Un problema que, como digo, es muy grave, más grave de lo que parece y está afectando un montón al sector del desarrollo web, sobre todo con WordPress. Entonces, creo que Gutenberg tiene esos dos pilares. Por un lado, el problema de ver cómo se afronta ese problema y cómo se soluciona, el integrarlo sin dejar atrás a desarrolladores, a diseñadores, porque estamos hablando de que hay un cambio de tecnología. Ya no es todo PHP con shortcodes y con hooks. Ahora hay que meter JavaScript, hay que meter otras tecnologías, la filosofía de cómo funciona, la lógica de funcionamiento es completamente radical y diferente y entonces se puede quedar mucha comunidad de desarrollador atrás. Y eso puede ser un lastre para la cuota de mercado de Google, o sea, de WordPress. Entonces hay que tener cuidado, ir con pies de plomo, ver cómo van evolucionando. Por ahora lo están haciendo bastante bien, escuchando a la gente, escuchándonos a los desarrolladores que mandamos feedback. Y creo que se terminará haciendo bien, pero claro, estamos todos un poco con la incertidumbre de para dónde vamos a ir. ¿Se van a precipitar un poco, salen de la versión 5 o deberían darle más? No, en principio no tienen fecha de lanzamiento de la versión 5. Eso ya dicen mucho a favor de ellos, porque se ve que no hay una fecha límite que tiene que estar sí o sí y lo que haya es lo que se publicará. Creo que lo van a tomar con calma y hasta que no tengan una versión que se pueda utilizar bien, que sea funcional, aunque los plugins y demás que hay ahora no sea 100% compatible, pero que sea funcional, que se pueda utilizar, que funcione bien y seguro estoy convencido de que va a salir con una opción de usar el editor clásico en proyectos donde no sea compatible con Gutenberg, con lo cual ese problema no es tan grave. Lo que veo más grave es todo lo que ya existe, temas, plugins, todo. Hay un mercado enorme ahí de plugins premium o freemium, de temas que son de pago que valen mucho dinero, que hasta que se adapten a Gutenberg puede resentir un poco. Sí, la transición, ¿no? Que puede ser que sea... Sí, es delicada. Bueno, y un día tan especial como una WordCamp representa a la comunidad y tal. ¿Cómo has visto la evolución de este tipo de la comunidad de WordPress en estos últimos años? ¿La has visto? ¿Ha mejorado demasiado? ¿Cómo lo ves? Yo llevo lleno de WordCamps desde 2013. Empecé en la WordCamp de Sevilla de 2013, fue la mía primera. De ahí empezamos a hacer en Santander también WordCamps. Ya llevamos tres, esta es la tercera WordCamp y hicimos un WordPress de día anterior. Y la verdad es que cada WordCamp que voy, este año se han incorporado Chiclana, se ha incorporado Alicante, el año pasado se incorporó Marbella. Cada vez hay más WordCamp, cada vez hay más gente dispuesta a sacrificar su tiempo, porque no olvidemos que una WordCamp se hace por amor al arte o por amor a la comunidad en este caso. No se cobra nada y todo lo que invierte el organizador o el equipo organizador es porque sí, porque le apetece compartir eso con la gente que utiliza WordPress de la comunidad local. Cada vez hay más gente y eso se ve, por ejemplo, en WordCamps como Chiclana. Chiclana es una ciudad pequeñita o un pueblo grande, como lo queramos ver, y ha juntado a más de 200 personas. Es el claro ejemplo. Santander es una ciudad pequeñita y tenemos una media de 180 asistentes. A lo que voy es que cuando en ciudades pequeñitas hay eventos tan grandes en proporción a los habitantes que tiene la ciudad, en algo tan concreto como WordCamp, que se sobreentiende que WordCamp igual a WordPress, aunque luego la realidad es diferente, es que hay demanda. Y es que al final, si hay un 30% del mercado de Internet que está hecho con Wordpress, pues es normal que haya demanda porque la gente es inquieta y quiere saber y quiere introducirse. Y las WordCamps son un sitio estupendo para aprender y hacerlo. Y además, lo que digo, cada vez hay más gente dispuesta a ayudar. Tú piensas en una WordCamp sin saber nada y siempre conoces a alguien que está dispuesto a enseñarte algo, a ayudarte, a orientarte. Eso es lo mejor de la comunidad, que siempre todo el mundo está dispuesto a ayudarse a todo el mundo. Y eso es lo que más favorece a este tipo de comunidad. Y referente ya a la comunidad, ¿qué te apuesta a ti profesionalmente a este tipo de comunidad? Yo básicamente el trabajo que tengo actualmente, el cliente principal que tengo actualmente, lo conocí en una WordCamp y a nivel profesional muchos contactos. Contactos, estamos hablando de que cuando llegas a cierto nivel de desarrollo profesional dentro del mundo Wordpress o del que sea, lo sabrá cualquiera que nos esté viendo, llega un punto que las dudas ya no son fáciles de resolver. Al principio es muy sencillo de, por ejemplo, empezando con PHP y te da un error, copias el error y más o menos son errores que más o menos se van solucionando fáciles. Pero cuando empiezas a llegar a cierto nivel, las dudas ya no se solucionan tan fácil, ya no hay, depende qué tecnología utilices, no hay tanta facilidad para encontrar respuestas a tus dudas, a tus problemas. Y yo en la comunidad, no es que haya encontrado soporte, porque tampoco buscas soporte, pero sí encuentro amigos, porque al final son amigos, que te ayudan profesionalmente. Tienes una duda, mira, yo no estoy especializado en esto, no sé por dónde salir y te ayudan. Pues mira, yo creo que el problema lo tienes por aquí o lo tienes por allá. Esa es una de las cosas más grandes que te aporta la comunidad. O sea, luego conocimiento extra, porque al estar en una comunidad estás colaborando en un proyecto y estás ayudando a construir un proyecto, simplemente con traducciones. El hecho de traducir un tema te enseña cómo está el tema hecho por dentro, o qué tipo de cadenas se utilizan, o cómo se convierte, cómo se traduce. Y eso ya te está enseñando algo. Algo que si no hubiese sido porque un día te decidiste sentarte a traducir un tema o un plugin, no hubieses aprendido nunca, porque no es algo que hubieses hecho habitualmente. Pero como estás involucrado en la comunidad y a lo mejor tu nivel técnico no es el suficiente como para contribuir con el core de WordPress o como para construir un plugin o un tema, pues decides lo más fácil que es en este caso traducir o por lo que se suele iniciar la gente. Y al final vas conociendo gente, te vas picando, vas aprendiendo cosillas, aprendes a hacer temas, traduces temas, al final terminas publicando un tema, terminas publicando un plugin y eso a nivel profesional o te sientas tú en tu casa y dices ahora voy a hacer un tema y lo haces, que es muy difícil. O yo creo que una de las grandes oportunidades que da la comunidad es precisamente eso, formarte profesionalmente. Vamos a decir que la comunidad te engancha, ¿no? A seguir. Sí, sobre todo porque no lo ves como un trabajo. Es decir, hay veces que en algún proyecto de voluntariado te involucras y quizás por el tipo de trabajo que hay o por las tareas que se realizan te da un poco más como de pereza o como de sensación de estoy trabajando. Y entonces cuando tú terminas tu jornada laboral lo último que te apetece es trabajar por amor al arte. Entonces en la comunidad es diferente. En la comunidad, hablo de la de WordPress por lo menos, estás con amigos y entras en el Slack y hablas con amigos y haces cosas con amigos y traduces algo con amigos y te pones metas con amigos y hoy hay un WordPress Translation Day global que están todas las comunidades de todo el mundo simultáneamente traduciendo y ¿cómo no voy a estar ahí? Ves cómo van subiendo las cadenas y al final tiene un encanto, tiene una magia y es que cuando en la comunidad de WordPress a nivel mundial hay tantísima gente involucrada y ves cómo el track se mueve, cómo evoluciona el core, cómo se desarrolla Gutenberg en cuestión de semanas o meses cuando un desarrollo a nivel personal hacer algo como eso te llevaría prácticamente un año de dedicación exclusiva pues al final es bonito también porque ves cómo crece una herramienta que utilizas día a día y cómo te tienen en cuenta porque al final cuando tú mandas un feedback sobre el funcionamiento de Gutenberg en este caso que están pidiendo mucho feedback, sabes que no va pozo roto, sabes que siempre hay alguien que lo escucha y ya pues mira qué buena idea vamos a poner el botón que ha sugerido esta persona para desactivarlo y utilizar el editor tradicional por ejemplo y eso ya te digo, hace que te sientas más integrado en la comunidad que te aporte más valor pertenecer a ese grupo porque además vienes a una WordCamp y ves el buen rollo que hay que se conoce mucha gente, que ahora nos iremos de after party a tomar unas copas todos juntos que hay conversación, que yo a muchos miembros de las comunidades solo los veo en las WordCamp y estoy deseando que llegue la WordCamp para verles porque son amigos entonces eso solo lo consigues estando en la comunidad si no estás en la comunidad pues vienes a ver el evento, ves el evento y te gusta, aprendes un montón pero se queda ahí y al final no difiere de un evento más sin embargo las WordCamp son especiales por eso y la comunidad de WordPress está muy unida porque estamos todo el día comunicados, bien hablando de nuestras cosas o en plan amigos o bien haciendo algo conjunto o bien ayudándonos en proyectos porque uno es diseñador y otro es programador y se complementan muy bien, cosas que en otras comunidades o en otros sectores es muy muy difícil juntar a tantísima gente, estamos hablando que el WordPress España en el Slack actualmente somos casi dos mil personas o más entonces es una comunidad muy grande y al final nos conocemos prácticamente todos y claro no es lo mismo tener una pandilla de cinco amigos que una de dos mil claro efectivamente es todo específico y hay diseñadores especializados en WordPress desarrolladores específicos especializados en WordPress y de muchos lenguajes de programación en servidores, en bases de datos, en todo siempre hay alguien que es un crack en algo concreto y que está dispuesto a ayudarte y que pasado mañana va a necesitar tu ayuda y tú estás dispuesto a ayudarle a él porque es un amigo sí, para un quick pro quo, tú ayudas, tú ayudas y así como funciona la comunidad al final la comunidad bueno pues nada, muchas gracias por atendernos y perder un poco de minutos con nosotros y nos vemos en el Santander, en la huerta pues es verdad que invitamos a todo el mundo que vaya el 11 y el 12 de noviembre exactamente, quedan poquitas entradas así que hay que correr venga, hasta luego adiós Música